¿Qué es valer la pena? De acuerdo a la RAE, es cuando una cosa es valiosa, útil o digna de que se haga por un esfuerzo. Y aquí hay otra que también me gusta bastante, otra definición que dice cuando el esfuerzo que requiere está justificado por el beneficio que nos otorga. Así que bueno, ya que todos estamos en la misma página, ¿será que vale la pena venir a Portugal en el 2023? Hola, buen día, gusto. Este año la verdad es que ha sido bastante difícil, no solo para Portugal, sino para todo el mundo. Algunos países la han llevado mejor, otros no tanto. Pero para mí es un secreto que el año que viene, todos los pronósticos apuntan a que va a ser también un año complicado. Las tasas de interés han subido, por lo que los créditos inmobiliarios también han aumentado y eso hace que las personas aumenten sus alquileres. Ir al supermercado también es más costoso, el combustible y hasta los servicios. ¿No está en poca? Hola, buen día. Va a ser un gingerbread para beber. Gracias. Nosotros llegamos aquí a Portugal en el año 2019, después de haber vivido dos años y medio en Argentina, en la ciudad de Buenos Aires. Y muchas personas pueden ver eso como un fracaso porque realmente en ese lugar que tenías demasiadas expectativas no lograste o no conseguiste lo que tú estabas buscando. Y fue lo que sentimos nosotros. Aunque nos encantaba la ciudad, la vida nocturna que tenía, conocimos gente increíble en nuestros trabajos y teníamos además a todos nuestros amigos de la universidad ahí. Fue como, aquí nos falta algo, tenemos que volver a salir. Fue cuando decidimos venirnos hasta acá, hasta Lisboa. Fue un momento en el que nos sentimos bastante extraños, pero sentimos que todo iba bien. A ver, llegamos, mi proceso de residencia iba en el tiempo correcto. Víctor consiguió trabajo relativamente rápido, nos gustaba muchísimo la ciudad. Llegamos en época de verano que la verdad es que es súper bonita la ciudad en esa época. Pero llegó a la pandemia. Así que nuestra experiencia en la ciudad de Lisboa no fue como la esperábamos. Recién yo comenzaba a trabajar y ya nos teníamos que ir los dos con computadoras, con perolero para la casa a trabajar. Que por suerte tuvimos un trabajo que lo podíamos mantener desde casa. Además en una casa en la que no nos sentíamos totalmente cómodos, no nos gustaba mucho. Cortábamos relación social con todos nuestros compañeros de trabajo. Así que vino un periodo de mucha soledad. No puedes salir a las calles tranquilamente como tú esperabas. ¿Qué quiero decir con esto muchachos? Lo que quiero decir es que siempre van a haber momentos difíciles, momentos inesperados, factores externos, obstáculos, problemas. Cosas que no vas a poder controlar. Así que creemos que lo más importante ante todo esto es la actitud que tú le pongas a la situación. Para nosotros fue algo que no esperábamos, fue la pandemia que se atravesó de repente. Para ti puede ser otra cosa, puede ser por ejemplo un año difícil económicamente. Pero sin duda alguna lo más importante es la actitud que tú tengas, la personalidad con la que enfrentes las cosas. Estamos en la esquina de Rúa Garret y Rúa Asieta. Que es donde está la librería Bertrand, la más antigua del mundo. Y miren esta feria del libro. Vamos a ver qué hay por aquí. Día típico de otoño en el que si estás en el sol te estás ahogando y si estás en la sombra o está nublado te estás congelando. Creo que el clima también es un buen factor para saber si vale la pena o no al final. Porque aquí en Portugal tenemos las cuatro estaciones. Va a depender muchísimo del lugar de donde tú vengas y al lugar donde vayas puede hacer un frío extremo. Así que creo que también es un factor importante para tomar en cuenta aunque creo que el clima de Portugal es bastante noble. Al principio cuando emigras todo es maravilloso, todo te parece nuevo. Estás como un turista, conoces, como que la vibra de la ciudad te empieza a gustar. Estás siempre descubriendo cosas hasta que te enfrentas con la realidad. Es que tienes que ponerte las pilas porque tienes que sobrevivir de alguna manera. Y es aquí donde puedes empezar a sentirte un poco mal, desesperado por encontrar trabajo. Empiezas a extrañar, a tener una nostalgia, puedes empezar a sentirte triste. Y es normal, es un proceso normal cuando emigras. Es un proceso que toma tiempo. Te lo digo por experiencia propia que van a haber días en los que vas a llorar. Hay días en los que vas a extrañar demasiado tu casa, tu familia. Pero está en ti llorar. Si necesitas ayuda, pida ayuda. Pero intenta levantarte de la situación que estás y para el frente. Siempre pensando, proyectándote de que todo va a cambiar, de que todo va a mejorar. Buscando lo que tú quieres. No te estanques en algo que te hace sentir mal, en algo que no te guste. Intenta alcanzar eso que tanto quieres. ¿Quieres un trabajo nuevo? No va a suceder si no te pones a meter currículos. ¿Te quieres cambiar de casa? No va a suceder si no buscas casas y visitas casas. La decisión siempre va a estar en ti. En ver adelante, en seguir, continuar, en buscar, en ver qué puedes hacer para mejorar tu situación. Luego te vas a sentir mucho más integrado. Vas a sentirte adaptado al nuevo lugar donde estás. Te vas a sentir mucho más familiarizado con los cajeros del supermercado, con la que venden en la farmacia, con la señora que te atiende en la frutería. Y te vas a empezar a sentir muchísimo mejor. Así que es una cuestión simplemente de tiempo. Un consejo que les doy, muchachos, es que sean pacientes. Porque el proceso de cada quien es muy diferente y a lo mejor las cosas te llegan primero, te llegan después. Solo sé pacientes. El tiempo es el que va a dictar todo. Y compárate siempre contigo mismo. No puedes comparar el inicio de tu camino con la mitad del otro. Siempre ves tus mejoras, siempre ves tu crecimiento. No te compares con nadie más. Nos acabamos de encontrar en una tienda de X-Comics. Qué cool, primera vez que la vemos. Y hemos pasado varias veces por esta calle, pero primera vez que nos fijamos que está esta tienda. Miren, Mafalda. Yo creo que nunca me tomé un video de una foto de la Mafalda de San Telmo. Sí, la tengo. ¿Sí? Un consejo para sobrevivir a este proceso de emigrar, que no es para nada fácil, es mantener tu espíritu viajero. Conocer la ciudad, conocer nuevos restaurantes, nuevas tiendas, caminar por ahí, intentar hablar con personas desconocidas, conocer nuevas ciudades, nuevos pueblos, probar diferentes comidas. Vete siempre por las calles que no conoces. No siempre es la avenida principal. Intenta siempre moverte por la ciudad. Eso te va a mantener animado, te vas a estimular, te vas a mantener motivado. Sentimos que es demasiado importante para involucrarte, para integrarte a la nueva ciudad en la que vives, al nuevo país. Y también mantenerte enamorado de ella. ¿Qué es loco, no? Unos tambores ahí en medio de la nada. Imposible no sentirte desmotivado o animarte o estimularte con ese tipo de cosas en mitad de la nada. Algo que a nosotros nos gusta mucho es eso, esa diversidad cultural que hay acá, que de repente te encuentras unos tambores africanos. Y en el buraquín hay tequeños y encuentras comida brasileña, comida peruana, diferentes idiomas, gente de Latinoamérica, gente de Asia, gente de todos lados. Otro consejo es el idioma. Es demasiado importante. Yo sé que les he dicho en otros videos que para empezar, saber portugués no es estrictamente necesario. Tú puedes empezar con algo demasiado básico. Pero para realmente poderte integrar a esta nueva cultura, a este nuevo ambiente, vas a necesitar sí o sí hablar portugués. Porque el poder comunicarte es demasiado importante. Mantener tu esencia, tu personalidad, que si no sabes el idioma va a ser muy difícil sacarla de ti. Poder comunicarte como realmente quieras, sin pensarlo tanto, es demasiado importante para sentirte bien, para sentirte adaptado, para sentirte estable en la nueva ciudad donde estés. Hola. Hola. Igual ustedes. Alface, cenoura, cebolla roja, olivas pretas, también. No, mostarda. Es todo, sí. Obrigado. Así que después de haber visto todo esto, ¿será que vale la pena venir en el 2023? ¿Será que los beneficios son más grandes que el sacrificio y el esfuerzo que todo este proceso conlleva? Depende totalmente de ti. Para nosotros valió la pena. Hasta vivir en Buenos Aires, que luego decidimos irnos de ahí, sentimos que valió totalmente la pena. Siempre van a haber problemas, siempre van a haber dificultades, siempre va a haber obstáculos económicos, laborales, personales, sociales. Va a depender totalmente de ti, de tu actitud, de tu entorno, del ambiente en donde tú te estés desarrollando, de las oportunidades que se te presenten, de las oportunidades que tú busques y si estás preparado para aprovechar esas oportunidades. Así que vale la pena. Solamente el tiempo te lo va a dictar. Tu experiencia personal te lo va a dictar. Lo que sí vale la pena es intentar. Gracias. Gracias.